Música 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 Corner corto con Mora allí Martínez viene Mora, atención lo tiene Mora Música GOOOOOOOL ¡Gol! ¡Terrible! ¡Gol! 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 La entregó ahora para Rojas, sale el centro para Sánchez, la diagonal de Sánchez, la bajaba bien para... ¡Gol! 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 Otra vez con Palacios, este Palacios busca a Palacios, le queda a Mora, ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡River! ¡Rodrigo Mora! Uruguay, Uruguay. ¡Ahí va Mora! ¡Le dio Mora! ¡Gol! 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 ¡El centro para Mora! ¡Gol! ¡Gol! ¡River! ¡Mora! A los 44 minutos. Por eso ya lo hace mucho Alario. Tocó la pelota para la izquierda. Piti Martínez. Ahora sí para Alario. Descargó para Sánchez. ¡Gol! 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 ¡Azorribe! Poncio. ¡Moral! ¡Gol! Torres Nilo, mallada debajo Gutiérrez ¡Moral! ¡Gol! 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 ¡Gol!